Bueno, estoy pasando sabroso de la vaina ¿Videó? ¿Videó qué? ¡Videó qué? ¡Videó qué? ¡Videó qué? Nosotros somos hombres de mí ganamos juntos y perdimos ayer ¿No quiere nombre en este vídeo qué? Pues lo dejamos de jugar ayer ¡Te lo abrazo! ¡Soy el fin hombre! ¡Ven a mí a terminar el golpe! ¡Te lo abrazo! ¡Vorce es con! ¡Verdad andé! ¡Verdad y te lo grabas! ¡Verdad y te lo grabas! ¡Yeah! ¡Woo! Lo que hago es un juego, un juego de vineros Vuelve a jugar lo que soy delantero Lo que hago es un juego, lo mal No lo puedo dejar de pasar Que van a jugar un juego, lo mal Entonces lo voy a dejar de pasar Lo que hago es un juego, lo que hago es un juego Lo que hago es un juego, lo que soy delantero Lo que hago es un juego, lo que soy delantero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!